Hace unos cuantos días un canal oficial de Sony publicó un video que nos hizo sospechar se acercaban cosas grandes, hablando obviamente de esta tan rumorada película de Spider-Verso. Pues en ese video se aseguraba, los tres actores que han interpretado a Spider-Man en la pantalla grande estarían compartiendo aventuras en una misma película, específicamente Spider-Man 3, que actualmente está en filmación. Esta aseveración nadie la esperaba, pues realmente se ha mantenido como un secreto a voces, por lo cual ese video tenía finta de ser falso. Sin embargo, el día de hoy nos enteramos de algo increíble, pues gracias a confirmaciones oficiales de medios de mucha confianza, sabemos que un montón de actores ya firmaron para unirse a esta película. Y el Spider-Verso en live-action está más cerca que nunca. En este video te vamos a contar qué es lo que realmente está pasando, y cuántos de los actores de los que tanto hemos hablado ya están dentro de la película, y cuáles todavía están fuera, pero a nada de firmar. No olvides dejar tu like del Spider-Verso y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate cuando te cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen, y nosotros somos Geeks. Las cosas están pasando demasiado rápido, porque justamente el día de hoy, poco antes de lanzar el video de noticias anterior a este, el sitio oficial de The Hollywood Reporter confirmó que el actor Alfred Molina regresaría al cine para interpretar nuevamente al Doctor Octopus ahora en Spider-Man 3. Una super confirmación ya que, si bien se enfrentó en Spider-Man 2 de Sam Raimi en contra del Spider-Man de Tobey Maguire, ahora lo haría contra el Spider-Man de Tom Holland, el del MCU, siendo el segundo villano confirmado para regresar después de haber participado en otra película, con un Spider-Man diferente. El primero de ellos fue el actor Jamie Foxx quien hizo The Electro en The Amazing Spider-Man 2, volviendo toda esta información sumamente confusa. Pero todo internet explotó cuando Collider, un informante del cual se puede confiar, pero también existe un pequeño porcentaje de desconfianza en comparación con The Hollywood Reporter o Deadline, anunció que tenemos a más actores dentro de Spider-Man 3 de Marvel Studios. Estos actores pertenecientes a las franquicias de Spider-Man de Sam Raimi y también The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Collider aseguró que el actor Andrew Garfield regresaría como su versión de Peter Parker, a la par que también la actriz Kristen Dunst volvería como Mary Jane, dejando todavía sin confirmar al actor Tobey Maguire, quien también hizo del primer Peter Parker en la pantalla grande, justamente del director Sam Raimi, que se va a encargar de Doctor Strange en el Multiverso de Locura, pero aseguró que se encuentra negociando su regreso con Sony Pictures y Marvel Studios. Además, también de Emma Stone, que fue Gwen Stacy en la saga The Amazing Spider-Man, cuyo personaje falleció en The Amazing Spider-Man 2, donde además también pudimos ver al personaje de Jamie Foxx Electro, el villano que va a volver para Spider-Man 3. Collider afirmó que el regreso de Emma Stone solamente dependería del progreso de su actual embarazo, y si las fechas de rodaje se ajustan con su estado de salud y el de su bebé, pero reitera que los actores Andrew Garfield y Kristen Dunst están más que confirmados para volver a esta película, así que la mente de cada fanático y no fanático explotó al conocer este montón de noticias, ya que tenemos oficialmente a Alfred Molina de regreso como el villano Doctor Octopus y un casi regreso confirmado de Andrew Garfield y Kristen Dunst como Peter Parker y Mary Jane respectivamente. Recordemos que incluso en la película animada Spider-Man Un Nuevo Universo o Spider-Man Into the Spider-Verse se había considerado la incorporación de estos tres actores en una pequeña escena, dando a entender que sí comparten multiverso, por lo cual esta reserva de ideas no parece nada descabellada en este momento. Ahora sí podemos confirmar que tenemos a un montón de actores confirmados y unos a punto de firmar para Spider-Man 3 de Tom Holland. Obviamente hablamos de todos aquellos que ya formaban parte del elenco original, como Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei, al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, al mismo Electro de Jamie Foxx, a Doctor Octopus de Alfred Molina, al Peter Parker de The Amazing Spider-Man, o sea Andrew Garfield, a la Mary Jane de Spider-Man de Sam Raimi, Kristen Dunst, y solamente falta por confirmar el Peter Parker de Sam Raimi, o sea Tobey Maguire, y Gwen Stacy de The Amazing Spider-Man, Emma Stone. Así que con toda seguridad podemos confirmar que ahora sí hablamos de un Spider-verso confirmado. Y a continuación te vamos a dar una pequeña teoría de cómo esto podría tener sentido. Existen algunos datos que son básicos para imaginarnos cómo todo esto podría tener el más mínimo sentido. Tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Existe el concepto de multiverso en el cine? Sí. ¿Existen confirmaciones e indicios dados por actores y productores sobre la posibilidad de un cruce entre Spider-Mans? Sí. ¿Marvel hace regularmente fanservice? Sí. Quizá con estas tres preguntas resueltas podamos estar seguros de que no estamos soñando. Ahora bien, continuando con la teoría. Doctor Octopus y Electro son, curiosamente, los únicos dos villanos de todas las películas de Spider-Man de quienes no logramos ver su muerte. O sea, no tuvieron un funeral o siquiera quedó el cuerpo visible. El Buen de Verde tuvo funeral y vimos cómo claramente fue atravesado por su planeador. Venom explotó fuera del simbionte, aunque también podremos tener nuestras dudas. La carta de The Amazing Spider-Man no está muerto, solamente en prisión. Reno anda suelto por ahí y Harry Osborn volverá algún día. Pero Electro desapareció consumido por su misma energía, al igual que el Doctor Octopus quien solamente desapareció después de su sacrificio y no querer morir siendo un monstruo. ¿Esas explosiones quizá los llevaron a otra dimensión, Madame Webb? ¿El otro era mencionado Reino Cuántico? Aquí podemos abrir tres posibilidades. Número uno, quizá fueron transportados a la misma dimensión, compartida entre el vasto multiverso de películas, digamos el Reino Cuántico, y su alianza los ayudó a salir de ahí con vida, aprovechando el rastro creado por los Vengadores en Endgame o el mismo Hombre Hormiga, y encontrando la salida hacia el universo del MCU donde Tom Holland es Spider-Man, buscando los recursos necesarios para volver a su tiempo. Número dos, o quizá otra posibilidad igualmente interesante es que dentro del Reino Cuántico, la alianza entre Electro y Doctor Octopus los llevó a recolectar el tritio de otras realidades o líneas temporales, dañando así la red de la vida y llegando inevitablemente al universo cinematográfico de Marvel que conocemos. Como sea, esta alianza de estos dos es poderosa y sería un gran problema para nuestros héroes, pero ya dentro de este universo todavía se pueden aliar con más villanos, como Buitre, Shocker, Morbius o incluso Misterio, pues no sabemos si realmente murió, creando así a los seis siniestros. La tercera posibilidad es que Alfred Molina podría regresar solamente para prestar su voz y expresiones a una versión cinematográfica de superior Spider-Man, o sea que en algún universo alternativo de Spidey de Sam Raimi, Octavius tomó el control de su cuerpo y podríamos verlo involucrado en este multiverso araña. Deja aquí en los comentarios cuál es tu teoría sobre el multiverso y qué crees que sea lo que va a pasar. Y esto fue todo por hoy, nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Peter Parker. Fui mordido por una araña radiactiva y desde hace 22 años he sido el único e inigualable hombre araña. Seguro ya te sabes lo demás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Salve de la ciudad, me enamoré, casi me caso.